¡Suscríbete al canal! ¿Vos te crees que yo, con 40 años de profesión, me voy a dejar mandar por Tinelli? ¿Vos te crees que, como se llama, Vilouta, va a recibir órdenes de Tinelli? ¿Se va a cambiar el color porque Tinelli le diga cambiar? Claro. ¿Vos crees que nuestro director Graña se va a dejar mandar por Tinelli? Hoy me dijo, viene Tinelli, lo recagua trompado. Graña me dijo, escúchame, hoy entré. Estaba Graña atrás del escritorio durmiendo. Le digo, ¿puedo pasar el director? Con las patas arriba. Dice, ¿cómo te vas? Estaba pensando, ¿viste que viene Marcelo? Dice, ¿vos te crees? Se paró, ¿no? Se puso mal. ¿Se puso la patú? Sí, se puso la patú. Tiene una sadilet, ¿viste? Con soquete. Dice, ¿vos te crees que ese pelotudo me va a venir a dar ordenes a mí? Que es un compañero nuevo. Habla así, Graña. Sí, sí. Empieza a decir, ¿viste cómo dice Graña? No les va, no les va, no les va, no les va. Y andaba Anita, con el termo y el mate corriendo. Llegó Marcelo. ¡Reite! Va al bailando. ¡Reite! ¡Anita al bailando! Che, Anita al bailando. Anita al bailando. Anita va al bailando, ya. Muy bien. ¿Cómo les va? Bienvenido. Bueno, pusimos un poco de humor, viejo, para descontraventurar. Sí, me va. Todo el día ves tele, son baldes de mierda, baldes de mierda, baldes de mierda. Y yo no voy a estar compitiendo con los baldes de mierda, porque la verdad que estoy cansado. Hoy todo el día... Hoy le conté a un amigo una anécdota. Yo me puse de novio cuando, con la mamá de mis hijos, yo tenía 21 años, ella tenía 16. Entonces, me dijo, no me dejas salir. Mi mamá era muy mona, muy linda. No me dejas salir, mi mamá. Le digo, no te preocupes. Subí, hablé con la madre. Le digo, yo voy a ser el novio de tu hija, así que me voy a encargar, voy a ser responsable. Y tuvimos mucho tiempo en Ciense del Amor, porque había que cuidarla. Me parecía que había que esperar. Después tuvimos tres pibes. Yo le conté a un amigo, pensé que ahora estaría preso. Porque ella tenía 16 y yo 21. Pero yo me enamoré. Yo esta noche quiero hablarle, más allá de que me cago en el rating, a calzón quitado. De cómo cambió la vida, ¿no? Yo debuté sexualmente a los 13 años con una mujer de 36, amiga de mi familia. Que me enseñaba matemática. Eso es un abuso de menores. Tremendo. Uno lo tomaba antes como una gracia. Y yo también lo tomaba como una gracia. Me parecía que eran más vivos que los demás que estaban de novio. Ir a la casa de esta mujer y pasarme hasta que venga el marido la tarde en la cama haciendo todo tipo de cosas. ¿Entendés? Entonces, digo, ¿cómo, cómo cambió la vida? Y hoy se lo explicaba un amigo. Digo, fíjate que en 10 años, y no por Cristina ni por todos estos pelotudos que se adjudican los cambios. Pero el mundo, gracias a Dios, ha cambiado. Y uno no le contaba a la mamá lo que hacía. Uno no le contaba lo que le pasaba. Y por ahí venía un padrino. Dámelo, dámelo que lo voy a hacer machito. Y te llevaban a un prostíbulo, con una prostituta, muchas veces con alguna enfermedad infecciosa. Te hacían lavar con permanganato. Y te hacían debutar. Y me la puso allá, machito, machito. Era un abuso de menores que cometía una prostituta con tu padrino. Contame, ¿qué le hiciste? Antes era lo mismo que algunos médicos, algunos profesores. Todavía los profesores son degenerados. En muchos casos, los de música, agarraban 4 o 5. Pero le quería contar estas dos historias de mi vida. Porque nadie puede hablar de nada. Y les hablo, esta noche les hablo a calzón quitado. Nadie puede asombrarse de nada. Yo tengo 70 años recorrido y he decidido que nadie me corra con la vaina y hablar de todo. Yo he tenido una viudés con mucha soledad. Y que han pasado mujeres por mi cama que ni esperaba. Y muchas mujeres que nadie esperaba. Y uno tira la chancleta y tiene un año de enloquecimiento, como cuando se separa, de pensar que es maravilloso y que era la libertad que estaba buscando. Y entonces cuando escucho a alguno, la televisión que pontifica, ahora parece que todos se asombran de James Mamón. Todos se asombran de... Está bien, como el orto lo que hicieron. Nadie viene acá a sacar la cara por ellos. Nadie. Lo que pasa es que en otra época, se tomaban las cosas como normales, desgraciadamente. Y también, ahora se está armando ya el club de la extorsión. Porque en nombre de todo lo que pasa, lo mismo que pasó con D'Artes, arrancan todos a mí también. Y a mí también. Y a mí también. De hecho, ayer me contaba Agustín Rodríguez que tiene un cliente que salía con un chico, un chico de 8 años, 19, que lo extorsionó, dame 20 minutos para cambiar el auto porque si no voy a decir que me abusaste. Y él grabó la conversación y se la reenvió a ese novio que tenía. Y el novio no lo llamó más. Hay que ver el hombre y sus circunstancias. Repito, cada tanto, nada justifica violar a un chico de 13, 14 años en una red de pedofilia. Son dos cosas totalmente diferentes. Lo que hay que analizar profundamente, y yo hincapié en esto, es que entre personas mayores vale todo. La festita, quién no soñó con dos en la cama, quién no soñó con tres en la cama, quién no soñó con 25 en la cama. La fantasía te lleva a querer cumplir todos tus sueños eróticos. Tampoco nos dejemos robar esto. Porque es como el que te dice, che, me enteré que te culiaste a qué... ¿Y cuál es el delito? Tiene 40 años, yo tengo 62. ¿Cuál es el delito de haber salido con una mujer? A ver, estamos convirtiendo tanto la sociedad que vemos como pecaminoso hasta la relación sexual lo levante. Cosa que en otro momento tendría que haber sido algo normal. Hoy, en tu laburo, si te gusta una compañera, no le podés decir me gusta porque es abuso, acoso. Hoy, creo que en los hoteles de alojamiento no hay biblioteca porque quién va a ir a coger con el miedo que le tomamos al otro. Y además, el otro va complacido. Yo siempre tenía un monólogo que la mujer entraba al telo con el tipo y cuando salía del baño de bañarse, le decía secándose el pelo, te juro por Dios, sos un hijo de puta, me trajiste. Te juro que no sé qué estoy haciendo acá adentro. Perdón, hay un cartel en letras luminosas con una pareja neón que hacen así y dice hotel alojamiento. ¿Qué te hacen la pelotuda? ¿A qué creíste que veníamos? A ver el mar si estamos en el medio de Pompeya. Entonces, creo que es fundamental que no saquemos las caretas y que expliquemos quiénes somos. Un día me dice uno, yo te chupé el teléfono, tenía fotos de minas en bola y fotos tuyas en bola. Pero yo estaba con la mina en la cama. No, yo me miro la panza en bola. Teníamos los dos juntos en la cama. No, es verdad, yo me miro la panza en bola a ver si adelgacé. Siempre lo saben, siempre lo cuento. Digo, pues estábamos los dos en la cama. No, no, no. Bueno, de mujeres en bola me encantan. Y yo en bola me miro permanentemente. ¿Cuál es el delito? Las mujeres son mayores, yo soy mayor. ¿Con qué me corré? A ver, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? A ver, ¿qué es esto de andar corriendo a la gente por la bragueta? ¿Qué es esto de andar corriendo a la gente? Por supuesto, y repito por tercera vez, nada justifica una cadena de pedófilos. Nada justifica una cadena de hijos de puta degenerados que dejan sangrando el culo a un nene de 13 años. Nada justifica nada, pero tampoco ninguno de los que estamos en los medios nos agregamos las carmenitas descalzas. ¿Está claro? Ninguno nos persignemos y digamos ay, yo para mí no es más amigo mío porque con lo que hizo es terrible. Porque uno conoce las historias, ¿no? Y acá está el gran debate que no se podía hablar por el Instituto de la Mujer, derechos humanos. ¿Dónde termina el hétero o el homo degenerado? ¿Dónde termina? A ver, yo conozco muchos gays que están en pareja y adentro de los canales andan manoteando pibes. Conozco muchos gays que están en pareja y adentro de los canales no joden con nadie porque son gente maravillosa. Conozco muchas lesbianas que están en pareja y son maravillosos y muchas lesbianas que andan por los canales tocando de las tetas a las pendejas. Vamos, chicos, ustedes hace años que están en tele. ¿Este tema lo hablamos claro o pasamos a la política que es más fácil? Porque ahora les voy a contar el viaje del presidente, pero primero quería hablar de esto. Quería hablar de la persecución, quería hablar de cómo con el tema Coraza y el tema Mamón están distrayendo que viene ahora un 9% de pobre, perdón, un 9% de inflación, que hay un 60% de pobre, que el país está quebrado, que el turro de Grabois se está afanando los terrenos de Mar del Plata porque quieren meter villas en la costa para sacar a Montenegro. Estamos tapando que los chorros en retirada están haciendo desmanes, quieren tener medios para escarchar a los periodistas, quieren hacer... Yo creo que el próximo paso no es ir a la justicia sino a la puerta de esos medios. Pero realmente, si vamos a hablar de verdad, como estamos 24 horas por 24 hablando de la pedofilia y volviendo con el expediente de James Mamón y volviendo con el expediente de Coraza y Coraza... Hoy estuve viendo Crónica toda la tarde que hizo un... ¿Cómo se llama el chico que está en Crónica toda la tarde? Que es compañero nuestro. Moranzoni. ¿Eh? Moranzoni. Moranzoni. Yo lo quiero mucho, Moranzoni hace años. Hizo un informe directamente, ¿viste? Hablando de esto y tenía el nombre de un pedófilo nuevo, pero muy famoso, conductor de televisión muy famoso. Bueno, ojalá que aparezca y que no se corte el hilo en lo más fino y nos quedamos haciendo... Sacamos a uno de la peña del Morphy, dejamos una vaca a la conductora, sacamos a otro de la producción y con esto nos quedamos. Porque me acuerdo cuando Alperovic estuvo denunciado por violar a la sobrina, supuestamente, se tapó todo en 24 horas. Y eso es bravo también. ¿Me equivoco? Entonces, que el tema ahora, yo calculo que como fue Fedeval una semana de hablar pelotudece de un pibe que se cogió un montón de minas, era un delito nacional, cuando a la edad de él todos queremos cogernos... y muchas minas quieren cogerse a Fedeval, y tómenlo literalmente, literalmente, vamos, la aclaro. Ay, Fedeval, Fedeval, Fedeval. Y sí, y sí, a la edad de él, con la erección de él, yo también sería Fedeval. Y con esto no estoy avalando lo que él hizo. Estoy diciendo que somos todos iguales. Estoy diciendo que hay tipos famosos y productores famosos y empresarios famosos que tienen colas. y si no, te la mandan por los bus que venden mujeres. Mucho productor, ¿te gusta esta? Cuesta tanto. Ya es la época de Sheraton, donde las famosas se cotizaban en dólares. La cadena de prostitución es famosa. Lo que pasa es que yo no tengo mucha esperanza. Creo que todo se va a cortar en James Mamón. Porque no van a meter el puñal a fondo, porque hay muchos intereses creados, políticos, empresarios, que ya están llamando, terminenla con este tema o sacamos la pauta. Es más, hasta se comentó de muchos políticos conocidos. Entonces creo que si hablamos de esto, yo les conté cómo fue mi inicio sexual. ¿Tienen algo más que eso? Bueno, yo después, con el tiempo de grande, después de los 40 años, sentí que había sido un abuso. Es decir, como nací loco, no lo analicé desde mi locura. Pero era lo mismo que le pasó a este pibe. Es lo mismo. Es una mujer, es un hombre, pero es lo mismo. Tenés 13 años y no tenés idea de lo que te está pasando. Yo me acuerdo que cuando salía de la casa de esta mujer, estaba mareado 10 cuadras hasta llegar a mi casa. Mareado porque no entendía muy bien la historia. porque no sabía nada. ¿Entendés? Entonces, a mí no me da vergüenza contarlo. Lo cuento porque muchos chicos fuimos abusados de chicos. O por el médico que no era pediatra, o por algún tío, o por algún primo, una prima. Fue una generación donde nadie nos enseñó porque los curas te decían de eso no se habla y te daban 20 Ave María y 20 Padre Nuestro si te masturbabas. Pero después te cogían ellos. ¿Cómo nos vamos a asombrar, por ejemplo, de James Mamón y de Coraza cuando los curas salen por violadores de una iglesia y las pasan a una de Catamarca? ¿Cómo podemos rasgarnos la vestidura hablando de la pedofilia cuando la mismísima iglesia católica nos dio demostraciones absolutas de que un gran porcentaje de sus miembros son degenerados y pedófilos. Me acuerdo de un gran amigo mío, Fernando Peña. En este canal un día habló de la iglesia y salió el obispo, ¿cómo se llamaba el obispo de San Isidro? ¿Laguna? No, el posterior. ¿Cazareto? Cazareto. Salió Cazareto a pedir la excomunión de Fernando Peña. Y Fernando Peña se enojó y dijo voy a hablar de los novicios de San Isidro que se acuestan conmigo. Chao, se acabó. No se habló más de Fernando Peña. Este país necesita que nosotros clavemos la pala abajo de la raíz y arranquemos el árbol de abajo porque hay mucha mentira. Y cuando yo veo 24 por 24 la gente hablando de este chico Mamón y el otro digo pero hay muchos mamones sonó medio como el culo hay muchos mamones y hay mucho coraza y hay mucho degenerado y hay mucho pedófilo y mucho pajero y mucho que mira a una nena de 14 años y dice mira el culito de la pendeja y ese es tan degenerado como el que más. Por eso yo no espero digo que el hilo no se corte por lo más fino y mañana quedemos en James Mamón como quedamos en los Raggers después de los Raggers hubo como 20 pibes golpeados a la salida de los bolichas pero no nos tocó a nadie no es la noticia y el pobre nene Lucio Dupuy Lucio Dupuy y la dos degeneradas que le mordieron los testículos le metieron un palito en el culo lo violaron y ¿sabes por qué te lo cuento así de crudo? Primero por el horario segundo para que te des cuenta del grado de hija puta de estas dos donde no fueron los pañuelitos verdes a la puerta porque no estaban en campaña hablemos a calzón quitado y el que esté libre de culpa que tire la primera piedra ¿está claro? que no nos asuste hablar de nuestra vida porque hoy le dije a un amigo nadie tiene un GPS para la vida en la vida no nos enseñan lo que tenemos que hacer bien y lo que tenemos que hacer mal sino seríamos todos triunfadores vamos haciendo lo que podemos vamos haciendo las cosas que nos salen esta señora que ahora me atrevo más seguido a decirlo era muy amiga de mi mamá hasta el punto que un día llegó mi mamá a saludarla y yo me tuve que meter bajo la cama y a calzón quitado esta noche porque se me canta el culo contarlo yo llevo una cicatriz de 5 centímetros en el pecho de una puñalada que me pegó mi mamá a los 10 años porque fui golpeado por papá y mamá mirá todo lo que me pasó mirá todo lo que te cuento de mi vida así porque es muy fácil hablar de la vida del otro mamá era medio esquizo me pegó y me acuerdo la cara de papá y mamá que me decían no digas nada que fuimos nosotros porque se partió la hoja de un punzón y se me quedó dentro del pecho cuando me llevaban a operar me decían y cuando estábamos en verano en la pileta Leandro operaron del píloro mi hijo y entonces alguien le decía papá tiene una igual decía Leandro y mi mamá decía si a papi también operamos mentira o sea vos mirá como nos criamos algunos nos hicieron medios comando de la vida perdonen que le cuento esto pero a lo mejor me ahorro dos autos de terapia con un psicólogo que le chupa un huevo lo que le cuento y a usted por ahí le deja una enseñanza para con su hijo cuando los padres están en casa a veces no están con el hijo a veces no escuchan al hijo a veces le chupa un huevo el hijo muchas veces fuimos hijos de padres que no se quieren y fuimos la excusa para estar juntos y el odio para estar juntos por nosotros porque no alcanzaba para separarse todo esto que le cuento hoy tengo ganas de contarlo porque vi tanta mentira y porque cuando alguno dice mi mamá esto mi mamá también y mi papá que yo y mi papá también y me pasó esto y a mí también lo que pasa es que a veces hay un mecanismo de defensa en algunos que nos dicen tenés que salir de esto y hay otros que se quedan llorando lo que le pasó y no pueden salir y son víctimas yo no me siento víctima de nada todo fue una sana experiencia que me enseñó a cuidarme de un montón de cosas me querí en la calle estuve con gay y no me hice gay estuve con merquero no tomé nunca merca estuve con falopero no me gusta la marihuana pero no me vengan con esta hipocresía nueva que inventaron de que este en contra del aborto en contra de la marihuana en contra de Jay Mamón en contra primero investiguemos que hacemos nosotros para que eso no pase que hacemos nosotros como sociedad para que un sinvergüenza nos presida y una chorra nos gobierne que estamos haciendo nosotros como sociedad más que hablar 24 por 24 de Coraza y Mamón y esperar que Cristina se postule a presidenta en el moco con el que jugamos 24 horas por día en cambio de hablar con la verdad yo esta noche me desnude delante de ustedes les conté como fue mi vida que es un poco más interesante que la de Jay Mamón y la de Coraza que la de Cristina y que de la primera dama boba creo que entiéndanme cuando yo me cago en todo no es porque este tenga chapa para cagarme en todo es porque nadie mata a un muerto bueno muy bien ustedes no tuvieron experiencia en su vida la verdad creo que es un buen momento para contar alguna experiencia traumática a mi no me pasó pero si algunos que conozco en su momento que en lugar de no 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 si no lo contaría no no si no lo contaría a un amigo a un amigo no no en esa época era ir a la isla Maciel claro a la isla Maciel lo que contabas vos a debutar en su momento no 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 la verdad que no no me pasó porque en el grupo que estaba yo no 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 había ido pero era común no 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 a vos te pasó una experiencia traumática no 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 de ese estilo no 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 los quiero exponer no 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 lo contaría no pero antes pero antes Babi a ver no sé si era común no era común antes pasaba no se ve no se marcaba con la misma no tendría que ser común pero antes mi papá se crió en el campo para mi papá sacarse el cinturón y dejarme todo marcado una vez fui al colegio con las piernas todas marcadas y me acuerdo y me acuerdo que las maestras me decían que te pasó y yo decía me caí como te caí te pareció una cebra pero uno tapaba a los padres obvio estaba naturalizado un bife bien puesto estaba naturalizado no pero gracias a Dios soy los chicos yo nunca toqué a mis hijos nunca y por la experiencia por la experiencia pero claro yo los amo y prefiero cortarme la mano antes de pegarle alguna vez Leandro vivíamos en un edificio de departamento era un pendejo divino Leandro muy personajes entonces no quería subir al ascensor no quería subir y un día le metió un sopapo la verdad fue la única un corredor le dio la mano entraba carajo porque estaba la gente esperando todos los días lo mismo después se hizo ascensorista corría y apretaba el botón para subir pero aprendió rápido mire esta noche usted en cambio de boludear en cambio está pensando si Alberto la primera dama si todas estas boludeces hágame caso piense en la cama porque seguramente si usted mete el dedo en su vida va a parecer una historia que olvidó que quiso olvidar lo que negó pero además le digo además le digo que es muy fácil lo que hacemos en televisión de meternos en la vida de otros yo estoy viendo últimamente y esto también tiene que ver con el gobierno los panelistas todos opinando sobre la vida regodeando y el chico ¿cómo se llama el denunciante? Lucas y Lucas también dijo cosas escabrosas que no voy a repetir por ejemplo que se tragan no flaco callate la boca hay mucho morbo también en realidad a ver ¿cómo funciona la dinámica de la tele? vamos la de verdad por eso me desnudeé arriba no fue tremendo fue muy impactante bueno pero no es mentira y te felicito no es mentira yo no miento si no no me voy a exponer el pedo por un punto de mierda de rating de contar cómo fue mi vida no es mentira pero quise mostrar mi vida para hablar de las vidas ajenas porque es muy fácil hacerte que tenés el culo sano hablando del culo del de al lado no digo que la tele manda el rating manda el número en la tele uno está pendiente siempre el que diga que no no es así salvo en la televisión pública y la verdad que existen estos temas porque lo consume la gente hay mucho morbo de la gente hay una sociedad un poco podrida también que consume eso como una cosa de morbo feita pero estamos como sociedad repodrido no pero lo que pasa es que el tema el tema de abuso infantil y cuando se trata de un famoso obviamente está bien pero de la mañana a la noche con este pibe hay otro tema perdón apagalo acordate de lucio lo que pasó con lucio era que agarraron era una cosa al detalle no es necesario a veces contar lo que como dijo en el editorial contarlo crudamente hace que la gente se dé cuenta verdaderamente lo que pasa para mi es un montón el contenido la golpeaban la abusaban la verdad que a veces se evitan cosas de contar porque es innecesario pero hay un morbo también yo no digo que no haya morbo pero estás 24 horas con el tema yo no veo mal que un tema concentre la atención de la gente no pero no es el tema del problema cuando fue el tema de Fernando Báez también estábamos horrorizados con lo de Fernando Báez y estábamos 24 horas hablando de Fernando Báez exacto no pero no una vez lucio Dupuy como eran mujeres ese es otro tema el de las mujeres lucio Dupuy una cosa es que el chico sea gay otra cosa es que el estado lo lleve a hacerle elegir que ser gay es incentivarlo a hacer algo que no siente que es dejarlo que viva su sexualidad como quiera o vos te crees que hoy hay entre 100 chicos porque la gente grande como yo y pelotuda anacrónica hay tanto gays y ahora antes en mi barrio no había ninguno es que también hay un estado no había lo que pasa que era una sociedad tan homófóbica que era exactamente había miedo había vergüenza hoy por suerte no hoy son los que nos gobiernan esa sociedad yo somos los que estamos en el congreso somos los que estamos senadores somos los gobernadores me violo a mi sobrina y no digo nada la sociedad me tapa los mismos que están adentro del congreso tapan porque ellos también alguno de ellos tiene alguna historieta nosotros y quienes los apoyan nosotros que tenemos la misma edad que ellos y más vale taparlo para no hablar porque acá en la televisión chicos si queramos un programa de 10 puntos para ganar la Tirelli tenemos carpetas de cosas de todo el mundo sin más lejos me encontré recién con el productor como se llama con el viejo este el productor de al lado el programa de al lado y con el requejo que estaban comiéndose las empanadas y nos conocemos en el año 80 en el 11 empezamos a contar cosas que habíamos visto y te puedo asegurar que pero ¿sabés qué? Coraza queda como Peter Pan ¿entendés? cosas que vinimos viendo en todos los canales y en todos los momentos y ustedes tampoco que te querías tener pero verlo y no decirlo ¿eh? es que no se decía es que es un contexto también porque imaginate cuántas abuelas o tías abuelas que se casaron a los 15 16 años y bueno vos tenés que analizar las cosas en un contexto pero no estaba ni enamorada no estaba ni enamorada lo mandaba a la familia claro esta me gusta para vos mi vieja me elegía a la novia esta me gusta y era la esta la tiene buena familia chica decente y vos querías el putón de la otra cuadra para divertirte y tenía que ir de la mano misa como un boludo por eso te digo entiendan no los chicos que nosotros tuvimos una vida de mierda todo era pecaminoso masturbarse era pecaminoso hacer el amor era pecaminoso otra vez la puta que te parió ¿quién carajo? avísale que estás en un programa de tele a ver atendido a ver quién es a ver atendido no es un mensaje ¿no? vamos a atender esto es televisión verdad ¿quién es? ¿es un mensaje? ¿te ayudo? sí ¿quién es? ¿quién es? ahí cortaron ahí te lo estás haciendo romponcito bajá el volumen ¿eh? claro no será no ¿sabés qué es? te voy a contar te voy a contar qué es algún pelotudo que cuelga mi número en la red y llaman todos los pajeros y se ríe le está saliendo el celular ahora al aire le digo a todos que este celular le bajaste el volumen está vigilado por la justicia les aviso para no meterse en quilombo bueno ¿y qué pasó? hay que ¿cómo? bueno el presidente hoy ayer ¿cuándo viajó a Estados Unidos? ayer ante ayer la primera dama fue en el avión con él y la comitiva tiene una comitiva donde van de shopping compran la primera marca ¿vos la viste bajando del avión? creyéndose que era Lady Gaga hoy ¿o lo veía Feynman? mirá mirá ay Dios mío ¿para qué lo pago? esto seguro pasa nada ¿ves? número privado pasan el número esto es lo que sufrimos los periodistas esto es decir no voy a hacer una cosa mucho mejor mirá le voy a hacer explotar la casa porque tengo un sistema mandale un allanamiento seguro algo encuentran pero no te quepa duda ¿sabes? algo Javier tiene muchos amigos en la fuerza ¿sabes los que tengo para allanar periodistas tipos de la oposición que amenazan con haberme chupado el teléfono? bueno está linda Fabiola igual ¿eh? y con la guita que tiene puesta encima y el de atrás ¿quién es? Jorge Arguello Arguello la cantidad de gente que fue a esperar Alberto es increíble ¿y viste el papelón de anoche? ¿qué pasó? vos sabés que Susan Zagales Sigal Sigal la presidenta del Consejo de las Américas le invita a comer a Alberto Fernández invita a algunos empresarios entre ellos a un representante de JP Morgan le pregunta ¿por qué no se ponen de acuerdo en 10 puntos básicos en Argentina? parece que empezó a los gritos ¿por qué no le piden a Biden en 10 puntos básicos? está loco el otro está loco no, pero fue un papelón Alberto está loco empezó a los gritos que Argentina está creciendo que somos una potencia Alberto está psiquiátrico con todo respeto lo digo yo creo que habría que pedir ficha limpia rinoscopía no por Alberto pero por muchos políticos que conozco rinoscopía informe psiquiátrico cada 6 meses un psicofísico porque para manejar el avión el piloto no sé cada 2 meses tiene que hacerse un chequeo para manejar un país con 50 millones de pelotudos te maneja un chiflado que te lo choca el residencial el residencial donde fueron los estrellas ahí está en un país donde vamos a tener dentro de unos días 50 y pico por ciento de pobres eso es lo que estaba anotado imagínese lo que no estaba anotado este es el de Nueva York el Park Hyatt estaba una cuadra y media del Central Park y se levantó Alberto al caminar por el Central Park sintiéndose Rocky bueno acá hay un tema porque pará es el sueño de todos los Grasa dar una vuelta al Central Park con la ropa de gimnasia creyéndose norteamericano Rocky Stallone Rocky Stallone este hotel cuando vos te metes cuando vos te metes en la página del hotel te dice que la habitación más barata cuesta alrededor de 3 mil dólares alrededor el gobierno hoy informó que en realidad el presidente pagó 800 dólares ¿por qué? ¿le hicieron descuentos? porque tiene la tarjeta esa como es por punto no sé pero dice que pagó 800 dólares mentira y te digo más no le crean cuando dice que gana vive con el sueldo presidencial el presidente ya tiene su paquete sus balijeros que le han sacado eso lo tiene que rendir igual ¿eh? tiene que rendir cuentas no pero la negra no se rinde cuenta este es un país de mucha guita negra ah mirá ahora vamos a escuchar a este hombre este país chicos no se dejen llevar por la guita que dicen que ganan llévese por la guita negra que manejan manejan fortuna imagínese si un intendente es rico imagínese un presidente ¿pero quién rinde cuentas en este país? nadie ah nadie ahora todos los políticos pero a ver yo digo hoy tenemos Google busquen fotos del político que elijan de los más engombrados y más sospechados las primeras fotos la ropa que usaban solo con eso ¿y con qué ropa están ahora? y se van a dar cuenta del crecimiento económico que han tenido con solo ser políticos ¿la guita que tiene puesta Fabiola encima? bueno ¿cuándo se ha visto Fabiola? ¿cuándo? ¿eh? porque la chica laburaba en un canal no sé acá en este estudio acá ¿cuándo se ha visto con esa pilta? acá se metía por canje arriba le daban de los parcheros le combinaban los colores o sea y dicen que tiene una sínfula que se cree que es no sabe que en un año se detiene pero hoy un amigo me dijo ¿vos te crees que le importa? esta chica se va a Puerto Madero se queda sola porque se separa de Alberto va a vivir en una residencia en Puerto Madero va a tener un paquete de guita ya se paró para el resto se paró para el resto de la vida está salvada está salvada no le crean nada a los políticos sos unos cínicos hijos de puta esto que se hacen los yo vivo de mi sueldo ahora saqué un crédito para pagar la multa de la fiesta de olivo son tan pelotudos ustedes tenemos un pueblo de tanto pelotudo pregunto y sabés que todo esto lo tapan con James Mamón y con Coraza están todo el día James Mamón Coraza además creyendo que le hacen un bien a atacar la pedofilia no están buscando rating hasta ahora en 10 días no solucionaron nada lo único que hicieron hablar de ellos dos pero no encontraron al verdadero traficante de pibe que puede ser un gerente de una empresa un político encumbrado y hoy arrancaron de nuevo con la policía otra vez cortamos el hilo por lo más delgado parece que estaban tapados por la policía si la policía no puede te hace un pedo si los gobernadores mandan a la policía si un policía descubre una red de narcotráfico o de pedofilia lo echan a la mierda que le echan la culpa a la pobre policía que gana dos mangos la culpa la tienen los peces gordos los gobernadores vamos a los gobernadores vamos a los gobernadores o acaso Alperovic no fue gobernador de Tucumán los gobernadores son los jefes de las policías de las provincias claro Alperovic denunciado por la sobrina por violación era el jefe del policía imaginate que el sargento y todavía está dando vuelta al cabo tijereta al cabo tijereta Alperovic abusó de la sobrina sabes que le pegaban la patada en el horto caen los cañabrales por eso mismo el tema está dando vuelta todavía se peleaban los fiscales para tenerlo vos y va a quedar sobreseguido va a prescribir que yo un juicio trucho ¿sigue estando con la mujer o lo echaron de la casa? es lo mismo chico esa altura ella es más inmoral que él porque buscame la Betty Alperovic basureando a los pobres se bajó en Tucumán inundado y dijo yo vengo tengo 10 mansiones y vengo a meter los taquitos ¿a cuándo se ha visto? ¿y cuando fue con los camellos te acordaba o estaba con los camellos igual quedó out del poder la gente ya lo crucificó está bien pero ella soberbia de mierda pata sucia diciéndole a la gente humilde de Tucumán y es quinerita ¿sabes quién era? la tercera en línea de sucesión ahí está la caradura tercera en línea de sucesión a ver buscame gordo cuando ella le dice a los pobres en Tucumán yo tengo 10 mansiones che caradura igual que Cristina y vengo a meter los taquitos en el barro para ver qué les pasa pero andá la puta que te parió cállate la boca limate los cuernos y él con la sobrina entonces son unos hijos de puta y uno sucumbe a estos hijos de puta igual salvo que sean oposición cuando son oficialismo todos se cubren entre sí exactamente digo las provincias el gobernador que asume tiene un vínculo con el anterior si es del mismo color político y si no es del mismo color político no se denuncian tampoco Javi bueno por eso si no es del mismo color político no hay denuncia nadie hace nada todos tienen las medias sucias acá han hecho han hecho che me robaron la cosa del medio no está acá está acá vamos a hacer el show ah perdón ah no traerlo si está allá traerlo 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 porque si no no tengo punto de referencia traer la pastilla han hecho un club privado maravilloso así como antes se tapaban los periodistas viste uno con el otro aquí tenemos código hasta un punto ahora se manda se tapan los políticos ahí está Vavi mirá miren a la caradura de la mujer de Alperovic vamos todos tranquilos porque si estoy acá es porque queremos arreglar si no no estaríamos acá entonces tranquilos tranquilos porque si no va a enloquecer a todo el mundo y no va a llegar la sucia entonces tranquilos estamos escuchando vamos a otro lugar y no nos vemos está claro bueno pero no es culpa mía no es culpa mía si viene el río pero yo y por eso estoy acá recién se habló con vos y así por eso estamos acá ahora cuando está desesperado cuando está desesperado nosotros ¿por qué te hace el machito acá? cuando estabas allá con la señora has aceptado lógica gracias a vos por la solidaridad gracias a vos por la solidaridad todo tu paz está y yo estoy recorriendo todo tu paz y nada y nada y nada y nada vos que tienes una casa una mansión yo tengo 10 mansiones no una y estoy acá yo puedo estar en mi mansión ahí está hizo el sorete miserable pedazo de animal le dijo si pedazo de animal yo tengo 10 mansiones no una y estoy acá 10 mansiones con el sudor de la gente de Tucumán del que va a cortar caña del que va a juntar limones con el sudor del tucumano ella tiene 10 mansiones espero que tenga el techo alto bueno no en la charla con la guampa vos fijate que viste que mi ley habla de la casta esto es la casta claro la casta es esto es decir esto es lo que está haciendo eclosionar el sistema político argentino es que ya el sistema político esa corporación ya perdón ya ya eclosionó el político el sistema político nadie le cree a ningún político están tratando de elegir lo menos malo una vez pasó con Clinton que dijo quien ganó la selección el menos malo claro acá estamos votando al menos malo porque si vos miras la casta política es una basura ninguno sirve para nada el menos malo porque el lugar sería muy malo a mi cuando me dice que por qué lo apoyas a Curio porque por lo menos los va a putear en la cara quiero alguien que se pare y le diga a la puta madre que te parió chorro de mierda pero ojo cuando pero escúchame también hay que tener cuidado porque de repente viene la antipolítica de los que pregonan la antipolítica que andan con la ambulancia recolectando los heridos de la política y son peores que la política también fijate los representantes que tiene el partido libertario en algunos lugares tiene razón carlito en eso tiene razón carlito es decir a ver el estado y quien debe presentarse tiene que ser un político si no cualquiera puede ser político perdón puede ser un tipo hoy ucrania tiene más dignidad que rusia porque había un actor al frente claro bueno no subestimes monologuista bueno pero se convirtió a un político acá también tengo unos actores políticos yo me convierto mañana me postulo a presidente ni tortaza fue senador yo te digo me postulo a presidente y en tres meses te doy la llave en la mano de la argentina en ese caso no era político eso se hizo la lógica de la gente si vos haces política sos político con el cuentito ese que no son políticos Scioli dice que no es político hermano hace 30 años y si te lo dejaba un ratito con la rienda en el suelo dice que no viene de la política porque era motonauta pero Scioli que tiene que ver que sea motonauta con el cuento de la no política si vos haces política sos político yo estoy hablando por Selinski que es el de Ucrania él operó con la lógica de la gente es como yo y como vos sabemos lo que le pasa a la gente y vos y yo no le hubiéramos hecho nunca la guerra malvina porque y vos y yo iríamos por el bronce no por el oro yo no puedo entender por qué roban tanto qué necesidad tienen de afanar tanto son todos como esta vieja son todos nuevos ricos tengo 10 propiedades la otra las carteras la residencia en Recoleta y el descaro claro el descaro para mostrarlo pero son grasas y necesitan llegar hablando de grasas hay uno de los que trabaja en el gobierno que es nerista que había escondido al hijo nunca voy a nombrar quién es quedate tranquilo pero lo tengo que decir que el hijo se cansó de estafar gente salió en Twitter bueno no, no importa ya está con los hijos no, no nos metamos pero sabés lo que no sabemos escuchame y si fuéramos como vos ya lo estaríamos diciendo porque no somos vos en el cuadro de los responsables de por cómo estamos si vos tomás y hacés todos los casilleros siempre están los mismos en los mismos casilleros claro y los que están hoy candidateándose hablando opinando y queriendo buscar un lugar son los mismos que hace 20 años y si siempre están los mismos siempre vas a tener los mismos resultados siempre ahora cambiamos yo no creo que cambiemos porque yo creo que ni bien suben ya se están preparando para voltearlo entonces vamos a volver a las 240 toneladas de piedra al pelotudo entonces yo llego al gobierno ¿qué hago? vamos a soñar vamos a hacer un juego yo llego al gobierno primero en Cana Varadel a la mierda primer paro en Cana Varadel rompo los sindicatos contrato de trabajo para todo el mundo vos cumpliste pago o no cumpliste el boludo este de Graboy el invento del pelotudo este preso preso por lo que le dijiste a Cristina Pérez bueno pero ahí está el tema por lo que yo te digo mano dura boludo pero las tres cosas que dijiste no las puede hacer ¿por qué? no las podés hacer ¿por qué? porque no las podés hacer porque no te limpide la ley el sistema no te acompaña ¿cómo no? vos me cortás la calle y vas preso no todo está preparado para hacer política no todo está preparado para hacer política vos me cortás la calle y vas preso en todo el mundo y lo dice la constitución todo el mundo puede transitar por el territorio argentino flaco si yo quiero meter en preso si tengo los huevos que va a meter 100 mil personas si yo tengo los vos metes uno preso empezás por los líderes uno yo ahora lo grabó no me discutás pelotudeces por discutir yo voy por la 9 de julio a ver quién es el líder acá Brevoni vení vamos adentro me cortaste la calle pero no lo soltás ¿eh? pero no lo soltás no, no lo soltás me cortaste la calle se murió uno en la ambulancia adentro vos le querés hacer una causa como ellos te hacen la carpeta se las... a ver vení vos pelotudito la puteaste a Cristina Pérez vení vos cortá la calle demostrá la guita que tenés auditoría preso y listo el boludo este el gordo este el pelotudo de ¿cómo se llama? ¿Paradél? no, el otro ¿eh? ¿Viró? no, el otro el morocho Pérsico no, el boludo que tomó la comisaría ¿cómo se llama? ¡Para un segundo! ¡Para un segundo! Le diga vos viste el pelotudo pero te estabas mencionando un montón de pelotudo igual no sé si será pero el gordo pelotudo de la línea que a vos te voy a cruzar por la calle tenés que identificar pero si escuchá si te escupen de caer el pelotudo tenés los brazos como dos chorros de soda te hacés el conjudo porque andás con cuatro negros alrededor de custodia estúpido idiota entonces realmente te tiene un terror de azúcar y te mato entonces caes en la boca Babi ¿son ellos o es el sistema? es el sistema ellos existen porque el sistema los apaña pero por eso hay que cambiar el sistema pero el sistema para mí es imposible en un país en un país serio lo duran en el 2001 ¿te acordás el cántico era que se vayan todos que no queden uno solo todo lo peor vino después bueno te voy a contar una historia un día hizo una fiesta Radio 10 Infobae Radio de la Rural entonces pasamos por el besamano estaba Daniel Adá delante del banner y teníamos que pasar todo yo estaba delante del gordo de Mendiguren pasar todo y hacernos una foto con Daniel bien y salir por el otro lado protocolo salgo y lo encuentro a Jorge Colona que estaba perdido con un pulón descolorado lo caché te coló el sombrero tenés que hacer un show y ahí está la fiesta de Canal 2 y le digo no, Canal 2 se enfrente y esta de qué me dice esta de Infobae ¿está Adá? le digo sí, ahí está uy, lo quiero saludar entonces lo hice entrar por donde salían todos y los sí, ahí está y lo saluda Daniel Adá y dice ¿vieron que dicen que se vayan todos? bueno, están todos acá adentro nos quedamos todos como el otro y se fue por eso digo que a veces este hombre a lo mejor gobernando era más coherente que los payasos que tenemos que Lady Gaga y como le dice Feynman Lady Gaga Lady Gaga que salió de las catacumbas de la Argentina ahora va a Washington New York a hacer compras y nosotros soportamos que vaya la vieja a comprar perlas y sea una de las mejores compradores de perlas del Caribe y soportamos que todos estos patas sucias se nos caguen de risa y con la guita nuestra hagan política se compren propiedades tengan campo escondido que los Moyano que son dos impresentables sean trillonarios y encima todos lo saben que son trillonarios dueños de hoteles entonces todos lo saben y nosotros nos rascamos las bolas ponemos los ojos como vaca que ve pasar el tren me dijeron que tiene dos aviones y disfrutamos disfrutamos de la guita que tienen los chorros porque son chorros no es gobierno es una cofradía de hijos de puta que se quedaron con la Argentina hablando del chorro viste como es que la democracia te da oportunidades cada vez que vas a votar ahora tenemos que votar en esto que estamos diciendo y es la oportunidad como para decir bueno estamos en el fondo del mar mal cien por ciento ciento y pico por ciento de inflación bueno chicos piénsen un poco por eso yo no soy loco mucha gente me dice te gusta cuño de verdad no es que lo apoyo porque soy amigo de cuño lo quiero mucho pero por lo menos está loco y el de que te pasa la cancheta madre la puta que te pasa y se los va a decir en la cara yo no lo voto ni loco ay bueno se juntan pero ¿sabes qué? como a mi ley tampoco lo voto perdón mi ley me gusta todos los cuerdos nos hicieron mierda todos los cuerdos perdóname ojo con un desquiciado pará que desquiciado no es boludo ojo con un desquiciado todos los cuerdos mañana a ver me dijo que hay un informe truco todos los cuerdos todos los cuerdos de cuello y corbata nos cogieron parados todos los correctos los cabalos los nexos Héctor Macri nos hicieron mierda a ver qué pasa con un loco si vos ves al de Ucrania cuando agarraba una ametralladora y hacía que mataba a todos los diputados vos decís este loquito atenta contra la poneme la parte que el presidente ucraniano tira con la ametralladora y mata a todos los diputados este es un golpista un facho le tocaron el culo a su país se puso la ropa verde y salió a pelear y está en el frente de batalla entonces tenés cuidado con lo que vos decís loco porque ya probamos con los cuerdos y nos cagaron probemos con los locos yo soy loco probemos con los locos probemos con los locos porque mi madre siempre dice más vale atajar un loco que empujar un boludo bueno este pibe con esa locura son loquitos y tarados tiene unos huevos así como dos fias 600 a Bukele también se le caga de risa y en 24 horas a la mierda que nadie podía las maras a la mierda a la mara todos rodillas meándose encima con las esposas ahí están los pajeros de los derechos humanos sabés las maras que hacían desgollaban gente mataban pibes ahí están todos meándose encima y les dijo se van a cagar muriendo dentro de un pozo y acá tienen que cagarse muriendo dentro de un pozo porque hay muchos ladrones en el estado que es lo que nosotros tomamos como una gracia en la declaración jurada que tienen 40 propiedades y 400 millones de pesos de clave blanco y los muñoz y las arobades toda esa guita que se robaron Cristina Kirchner se la robaron a los pibes que no tienen pulmotor que no tienen comida a los viejos que no tienen trabajo sabés cuánto gana un preso ciento y pico de lucas ahí me lo pasaron sabés cuánto gana un jubiló 65 no hacés la de este pibe vos pero sabés qué agarro los contenedores y los meto a vivir ahí adentro y le tiro una banana todos los días por arriba y bancátela por hijo de puta te robaste la Argentina discúlpenme que yo hablo así pero ya de lo políticamente correcto estoy podrido mirá acá tenés 80.342 pesos un chorro hijo de puta que mató a tu papá tu papá no cobra 58.675 porque está muerto y es jubilado ¿eh? es una locura o no ahí tenés los derechos humanos la Rebori Rebori el Garribó de Rebori el negocio dentro de los presidios el negocio del catering el negocio de los presos de los teléfonos de las putas la merca nosotros le pagamos toda la visita higiénica y el viejo se muere cagando porque le dio la caradura esta de 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 del coso del PAMI una bubucela y encima es tan cararrota tan sinvergüenza la van a pagar ustedes se creen que son más vivos que nadie dice gracias al apoyo de los abuelos que con la bubucela apoyaron la selección ganamos el mundial sinvergüenza con los cien dientes que sabés si vos estabas en Cancún culo para arriba con tu novio gastando la que no es tuya entonces porque es amiga de máximo dejémonos de joder esto pide que extirparlo de la faz de la tierra que meterlo en cana todo son delincuentes comunes que vamos a justificar y encima está el argentino boludo que dice roban pero hacen no hacen un carajo roban y roban y roban y a vos te hacen un asfalto y se llevan 10 al bolsillo como en la época de Cachatore que había un dicho que decía que las las autopistas de Cachatore terminan en el bolsillo ¿entendés? y siempre tomamos al chorro como una gracia ¿entendés? y se les va a acabar pagarle programas de televisión a las mujeres y ponerle gimnasio en Puerto Madero y ponerle pisos en Puerto Madero y casas en Nordelta todos ellos todos los country viven ellos todos los country dicen vamos por un country acá vive este acá vive aquel de todos los partidos políticos acá vive este acá vive aquel ninguno vive en Avellaneda en Quilmes ninguno por eso ¿hasta cuándo vamos a tener los huevos? por eso te digo a lo mejor un loco dice las cosas ¿viste Vudú que lo declararon persona no grata? fue al acto del 24 de marzo a La Rioja y el viceintendente lo declaró persona no grata pero si es un chorro un delincuente ahora fíjate lo llevan como gran cuadro de los derechos humanos un cara duro sin vergüenza el francesito Vudú que habla de francés los domingos a la noche en el canal de la competencia con la propiedad que habla el tipo no si parece que es un prócer y encima los pajeros estos los pelotudos los dineristas cuando va una marcha y llega él aplaudan es una vergüenza aplaudir a un churro los valores la mujer de De Vido como da cátedra hoy se dio media sanción Babi perdón perdón igual De Vido de todos ellos es el único que la tiene Maclana y en cualquier momento sale a hablar ojalá preparar hoy se dio media sanción te decía la justicia federal en Rosario viste que se necesitan en este caso ampliar la justicia federal en Rosario porque te van los narcos que se yo se votó se dio media sanción ¿sabes quienes se opusieron a que se amplie los radicales la izquierda la izquierda la izquierda para lo único que sirve la izquierda es para entorpecer no sirve para nada la única izquierda que sirve es la de Messi bueno pero los que están en la calle normalmente los piqueteros son todos de izquierda pero ¿sabes lo que hacen esto? obvio yo lo tengo muy calado estos no tienen hambre ¿sabes lo que hacen? estos están esperando que vos juntes 10 para llevarse 9 como Grabois son chorros de la gente que labura no hay izquierda acá ¿vos viste alguno de estos diciendo vivir a Cuba? ¿a Venezuela? no a la 9 de julio boludo ¿sabes qué? perdón lo que hicieron a la 9 de julio es cualquiera 288 crímenes vinculados al narco el año pasado yo me acuerdo cuadruplicaron cuadruplicaron la media de homicidios de todo el país respecto de Rosario cuando fueron los chicos Malvinas nuestros héroes reales no estos hijos de puta de los montoneros nuestros héroes reales fueron a Malvinas mi mamá decía vas a ver que van a venir los montoneros y los del ERP que saben matar gente y van a ir al frente ni uno se presentó cagones hijos de puta ni uno se presentó ni buscando el indulto cagones y ahora se hacen los mapuches se hacen los que pelean por los derechos humanos ladrones de la patria